Hola a todos, buenos días. Bueno, aunque he aprendido algo de lengua de signos, no estoy preparado para dar la charla en el SEU y hablarla en internacional. Pueden seguir la charla internacional y aquellos que tengan problemas, contamos una interpretación a lengua de signos. O sea, que ustedes deciden en qué modo de comunicación quieren acceder a la charla. Yo formo parte de la EUD como director ejecutivo y sinceramente para nosotros llegar hasta aquí agradecer en primer lugar desde la asociación, la federación y la confederación el habernos invitado. Contamos con un miembro español de Andalucía, Alfredo, y también nos acompañan a agradecer a Roberto desde la federación el trabajo tan estrecho para llegar hoy hasta aquí. Sin esa colaboración hubiese sido imposible celebrar estas jornadas. Así que Roberto, de corazón, muchísimas gracias. Pues comenzamos entonces con mi ponencia, que como pueden ver, va a versar sobre la EUD, la Unión Europea de Sordos, y el trabajo que se realiza desde esta entidad. Les aseguro que el trabajo es arduo y pretendo clarificar un poco el trabajo de la EUD. Creo que se ve bastante bien, ¿verdad? Está bastante grande. La EUD se funda en 1985. Ahí comienza nuestra andadura en Bélgica. Inicialmente formaron parte España como socio fundador, Francia, Reino Unido, Alemania y un pequeño número de países se unieron para fundar la EUD. Ese pequeño grupo de países a lo largo del tiempo ha ido creciendo hasta contar hoy en día con 31 asociaciones nacionales por toda Europa. En la Unión Europea hay 28 socios y nosotros, sin embargo, tenemos 31, porque tenemos también como afiliados a Noruega, Islandia y Suiza. Trabajan conjuntamente con nosotros en colaboración con la EUD gracias a un convenio firmado con los 28 estados miembros de la Unión Europea, más estos tres asociaciones nacionales afiliadas. A su vez, contamos con delegados sordos de diferentes puntos de Europa y es algo que ha sido novedoso y que resulta fundamental e importante. La EUD no trabaja de manera aislada, sino que trabaja conjuntamente con otras entidades. Tenemos sinergias con el Foro Europeo de Discapacidad, que el trabajo conjunto es bastante importante, a la hora de hacernos ver y difundir las necesidades, el apoyo, el diálogo entre ambas instituciones para hacer visible la presencia y las necesidades de las personas sordas. Por eso la importancia de participar en estos foros de igualdad con el resto de personas con discapacidad. También somos socios de la Federación Mundial de Sordos y del Consejo Europeo. Conformado por los 28 estados miembros. La Federación Mundial de Sordos, trabajamos con ellos también de manera unada, y somos una de las secretarías regionales. La EUD es la Secretaría Europea. Y trabajamos conjuntamente con ellos desde la Federación Mundial de Sordos. Un trabajo francamente importante, tanto desde la Federación Mundial como nuestro, de cara al futuro. El trabajo de la EUD es posible gracias a la financiación de la Comisión Europea, que son quienes financian el trabajo desde nuestra entidad. Esa financiación, a través de la Comisión, viene de los 31 estados miembros, que soportan a su vez la financiación de la Comisión. También tenemos acuerdos con otras instituciones, por ejemplo, con el Foro Europeo de Intérpretes, EFLI, con la Unión Europea de Sordos Jóvenes, y con la Unión Europea de Deporte para Sordos, y Sordociegos también. La Asociación Europea de Personas Sordociegas. Son diferentes entidades con las que mantenemos acuerdos de colaboración. Me había olvidado también. Pues una vez dicho esto, ya conocen a Marco como nuestro presidente. Después tendremos ocasión de escucharle de manera más amplia. Es miembro del Consejo, a su vez. Y aquí pueden ver a la Junta Directiva. A Humberto, Jairi, Lolo, desde Suecia y desde España. Contamos con Alfredo. Aquí pueden verlos a todos, los miembros de la Junta Directiva. Hace dos años que venimos trabajando de manera ardua como Junta Directiva. Les aseguro que día y noche. Es un trabajo que requiere de bastante esfuerzo. Y que por mucho que hemos querido visitar la playa y otros encantos de la isla, no ha sido posible porque llevamos dos días de intenso trabajo. Pero bueno, las obligaciones a premio. Saben que cada cuatro años renovamos la Junta Directiva. Y con reuniones anuales además. En esta ocasión ha tocado aquí en Gran Canaria como la Asamblea de la Junta Directiva. Próximamente será en Eslovaquia. Y esto posibilita el trabajo continuo de la Junta Directiva. En primer lugar, desde Alemania nos acompañan también como parte del equipo técnico. La compañera que está aquí sentada. Luego, como responsable de difusión y medios de comunicación desde la EUD. También nos acompaña el técnico que está aquí con nosotros. En cuanto a la elaboración de proyectos y gestión. Sobre todo vinculado a la accesibilidad en nuevas tecnologías. Nos acompaña también el técnico desde Bélgica. Y luego, en cuanto a relaciones institucionales. Requerimos la presencia de un intérprete de lengua y signos. Que también nos acompaña y aquí está aquí con nosotros. Ahí pueden verla. Como ven, somos un equipo pequeñito para mucho trabajo en realidad. Como ya comentó Marcu, en referencia a los objetivos de la EUD. Son varios, pero bueno, aquí pueden ver una síntesis. Los hemos resumido. Los objetivos principales. En primer lugar, la visibilidad desde las organizaciones públicas para las personas sordas y al respeto al uso de la lengua de signos por parte de nuestra comunidad. Ese es uno de los trabajos principales. El equiparar la situación de las lenguas orales a las lenguas de signos defendiendo su derecho de uso. También el aunar y empoderar desde el apoyo a las diferentes comunidades de personas sordas. Y de mismo modo, favorecer desde el trabajo conjunto con las asociaciones, que después Concha supongo que podrá ampliar, el diálogo con instituciones públicas y agentes políticos para trabajar conjuntamente en el área de empleo. Indudablemente, el empleo va ligado a la formación, a su vez. Entonces, es importante conocer la realidad laboral de las personas sordas vinculadas a su desarrollo educativo. Pues ambos ámbitos van parejos. Esos son los tres objetivos principales que perseguimos desde la EUD. Bueno, no sé en Canarias, en referencia a las estadísticas, cuántas personas signantes con discapacidad auditiva hay, pero esta es una estadística aproximada de la Unión Europea. Entre 60 y 80 millones de personas con discapacidad auditiva, entre las cuales contamos a personas mayores que van perdiendo la audición y demás. Hablamos de pérdida auditiva. Luego, concentrándonos en lo que serían personas sordas signantes, hablaríamos en torno a 715.000 usuarios de lengua de signos. Pero, sin embargo, es una cifra confirmada, oficial, porque son datos aproximados en función de los trabajos que venimos haciendo. En cuanto a intérpretes de lengua de signos, aunque tampoco es un dato oficial, pero podemos hablar en torno a 9.900 intérpretes de lengua de signos titulados. Y 73 intérpretes de lengua de signos sordos. Perdón, fallo del intérprete. Sí, 73 intérpretes sordos titulados. Hay diferencias en los diferentes estados miembros, entre el norte y el sur de Europa, Grecia, Rumanía, Bulgaria, en cuanto a los ratios de personas sordas por intérprete. Entonces, pero podemos hablar más o menos de un ratio aproximado de 130 personas. Ahora, pues para tampoco extenderme demasiado, me gustaría que viesen un vídeo sobre, bueno, pues un poco nuestro trabajo durante este 2016. Un vídeo que va a difundirse en breve, son los primeros en ver ustedes, y en un futuro se hará difusión al resto del público. Es un modo de que vean que trabajamos, que trabajamos de verdad, que no es un trabajo sencillo. No sé si ahora podemos contar con rostras para ver este momento de cine. No sé si ahora podemos contar con rostras para ver este momento. A mí, esto ha sido más o menos un resumen de lo que íbamos haciendo este año. Más o menos un resumen de este 2016. De todos los eventos, todas las luchas, todas las luchas para conseguir nuestros objetivos, tanto de igualdad como de respeto a la lengua de signos. También hemos estado en contacto con todos los políticos, también somos un órgano asesor, y haciendo presión a todas estas entidades. Bueno, ahora el segundo vídeo, que también podemos seguir comiendo rostras, pero si pudiéramos, lo ponemos ya, ¿vale? Hemos visto este vídeo en el sistema internacional. Que, bueno, no tenía subtítulos, pero ahora lo que vamos a ver es que tiene subtítulos en español. Es bastante importante que lo vean, y es un apoyo muy visual. Gracias a la CENSE hemos podido subtitular el vídeo. Y a mí es un vídeo que me encanta y que me emociona, entonces espero que lo disfruten. Ahora sí, vale, muy bien, vale, ahora sí. Vale, ya hemos visto este vídeo de la reunión en el Parlamento. Creo que fue importantísimo. Porque como vieron, había muchísimos intérpretes de lengua de signos, muchas lenguas de signos diferentes, y a mí cada vez que veo este vídeo, recuerdo este momento, se me ha calabado. Bueno, estas reuniones, bueno, y este reconocimiento a nivel europeo de las lenguas de signos, bueno, reconocieron 31 lenguas de signos. Cada país que asistió a la reunión, bueno, pues tenía su intérprete, tenía su lengua de signos, España inclusive. Pero, claro, también sabemos que en España no solamente tenemos la lengua de signos española, también tenemos la catalana. Y bueno, ahora vamos a ver también un vídeo, también acerca del trabajo que estamos haciendo, pero cuando acabe, aguántense un piquito, no se vayan, porque haremos un pequeño... cuando nosotros terminamos las reuniones, pues nuevamente hacemos una serie de conclusiones, y lo presentamos al Parlamento. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el cuarto vídeo. La resolución también, pues, ha sido algo que nos enorgullece. Y en el Parlamento Europeo, también contamos con representación de la comunidad sorda, contamos con dos eurodiputados, desde Hungría, Adam, y desde Suiza, entonces, gracias a ellos dos, pues también tenemos esa representación en el Parlamento, y conseguimos apoyo de más eurodiputados, para nosotros desde la UD poder seguir desempeñando nuestro trabajo. Y esto lo podemos lograr, pues, bueno, gracias a este apoyo que recibimos del resto de eurodiputados. Aquí en España, pues, bueno, desempeña un papel similar la CENSE, en cuanto al contacto con políticos, y también se cuenta con representación de la comunidad sorda. Bueno, el trabajo que llevamos a cabo desde la UD, también para este trabajo fundamental, el apoyo de la CENSE, el apoyo de las federaciones, de las asociaciones, es decir, un trabajo en cadena. Desde que se aprueba algún tipo de resolución, en el Parlamento Europeo se pasa a la UD, y nosotros ya, pues, trabajamos con el resto de las asociaciones, para ver cómo implementamos esas medidas que se han aprobado. Y, bueno, ya habrán visto que en la UD tenemos muchísimo trabajo, pero tenemos una página de Facebook, donde vamos, pues, actualizando todo lo que vamos haciendo. Y, claro, sobre todo en este último año, hemos visto que recibimos más visitas, tenemos más me gusta y todas las publicaciones. y, bueno, queremos compartir el video que más visitas ha recibido en nuestra página de Facebook. ¡Qué pasada! Todos los representantes de los miembros con sus diferentes lenguas de signos. Bueno, vale, entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Bueno, primero ya hemos visto el Consejo de la UD, el presidente, el encargado de los proyectos, esperamos un poquito de cuáles son los estados miembros, los 31 estados miembros, hemos visto desde el trabajo que se hace en el Parlamento Europeo, tanto en relación con la lengua de signos como con la interpretación de la lengua de signos, también cómo se intenta fomentar el movimiento asociativo, y, bueno, ese es un poquito el resumen. Entonces, espero que hayan aprendido, que ahora se vayan saliendo qué es la UD, en qué trabajamos, y nada, muchas gracias.